Cuando tenía 18 años, me vine a vivir a Buenos Aires con una sola premisa, que era triunfar en esta gran ciudad. Hasta aquel anoche me encontré en retiro, llorando amargamente, y se cruzó una mujer en mi camino que me cambió la vida para siempre. Esta es una historia muy mía, muy íntima y muy personal, y hoy quiero compartirla con ustedes. Bienvenidos. Esto es Costa, la contadora. Cuando yo tenía 6 años, viajé por primera vez desde mi lejana Córdoba natal, viajé por primera vez a Buenos Aires. Y como no podía ser de otra manera, me enamoré de esta ciudad enorme, me enamoré de los corzos de la Avenida de Mayo, del Obelisco, del Little Park. Pasaron muchos años y ya en mi adolescencia volví a viajar a la Reina del Plata, pero esta vez para quedarme a vivir acá. Primero, generosamente, viví en la casa de mi hermano, y después de ahí me fui a vivir la vida, ¿no? Terminé viviendo en algunas pensiones, unas lindas y otras, bueno, más sórdidas, hasta que un mes no hubo ni trabajo ni pensiones. Y terminé con mi bolso y 30 pesos como único capital en una plaza en retiro. Ahí es donde está la Torre de los Ingleses, como si la geografía, como si ese lugar llamado Retiro me invitara justamente a retirarme. Yo podía volverme a Córdoba. De hecho, el pasaje salía 27 pesos y yo tenía 30, pero mi deseo más grande era quedarme acá. Yo quería que esta ciudad me viera a triunfar. Toda mi vida había soñado con vivir acá. Y esa noche sentía que mis sueños iban siendo añicos. Así, así fue cayendo la noche, el frío, la desolación. Yo no podía parar de llorar. Era un llanto antiguo y nuevo, pero de repente se me acercó una mujer y me preguntó, ¿por qué lloras? Yo le dije que no tenía casa, trabajo, profesión, que no tenía nada. Y ella me dijo, bueno, lo primero, deja de llorar. Ahí me llevó a un vagón de tren abandonado, entre unas vías, con una fogata enorme, con un calor de hogar que hacía tiempo yo no sentía. Ahí entendí que la gente que vive en situación de calle nunca está sola, que siempre están acompañados por su dolor. Pasaron muchos años. Hoy a mí la vida me sonríe y me dio mucho más de lo que yo siempre esperé. Pero todavía sigo con la ilusión intacta. Sigo enamorada de esta Buenos Aires, como si fuera la primera vez, como si tuviera seis años. Esta es una ciudad hermosa, pero muy terrible. En esta ciudad a veces la gente no tiene tiempo de mirar el cielo. Y hoy, hoy yo quiero agradecerle a esta mujer, porque sin saberlo esa noche, con su abrazo, cuando ella me cejó las lágrimas y me invitó a vivir con ella al tren, a mí me cambió la vida.